¿Ellos hablaban de una discapacidad en su hija? Sí, sí, es como... es una capacidad, digamos, de madurez, digamos, ¿no? Así es como Daniel la recibió en el momento de no adoptarla porque no tenía la adopción, sino la tenencia momentánea. Ahora leo una pregunta. A la nena se la entregaron en muy malas... disculpame, ya terminó. En muy malas condiciones, con desnutrición y casualmente en los papeles que ellos tienen, en los peles, donde figura que a la nena se la entregaban desnutrida y con ese tipo de problemitas. Es lo que yo hablé con él y me comentó a mí y a mi señora. ¿Cuándo fue la última vez que la vio usted, esta chica? Mirá, yo cuando mi nene venía a comer a la casa de él, o sea, no subía todos los días a la casa, pero creo que fue el año pasado para el cumpleaños de él. O sea, por cuestión laboral yo termino casi a las 12 de la noche de trabajar y no venía tampoco todos los días a la casa de él. ¿Y los niveles de nutrición cuán graves a usted le parecieron a simple vista? Mirá, la nena, dicen que pesan 20 kilos. Yo la verdad cuando la vi no sé exactamente el peso de la nena. Lo que te puedo decir es que era un poco más alta de lo que es mi nene de 5 años. No es que me dio 1,80 y pesaba 20 kilos. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué la adoptaron? La nena... Magdalena Ruiz Duñezo está con nosotros, Pitu, que te quiere hacer una pregunta. Sí, pero decime... Hola, ¿qué tal? Mirá, yo te comento todo lo que... ¿Qué explicación daban tus amigos? Te comento todo lo que... Sí. ¿De por qué la habían adoptado? Yo todo lo que te puedo llegar... Bueno, te cuento. Yo todo lo que te puedo llegar a decir es por mi vivencia, por lo que yo lo conozco, por lo que viví un par de veces en la casa de él, en mi casa, y por lo que él me cuenta. ¿Está bien? Es todo lo que yo hablo, es por eso. No hablo cosas que no vi, perfecto. Pitu, pero vos, por ejemplo, yo no te pregunté eso. Ellos me contaron... Sí, sí, te estoy... Ahora te digo por qué. Ellos la adoptaron, eran... No sé cuántas hermanitos eran. Esta era la más chiquita. Y ellos adoptaron la nena, la asistente social les dio la nena y las demás hermanas fueron a un orfanato. Y ella fue la única que fue adoptada por Daniel. No me acuerdo en qué año fue tampoco. Pitu, pero vos... Ah, perdón, Magda, pregunta vos. No, no, quisiera saber por qué entonces una de las hermanas es la que se ocupa de seguirle el rastro y es la que la encuentra. Claro. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo? No te escucho bien. Claro. No te escucho bien. ¿Por qué una de las hermanas decide seguir el rastro y la encuentra? No, no, el tema es que Dani se mudó hace seis meses. Dani estaba viviendo acá unas diez cuadras de acá, más o menos, un poco menos. Y hace seis meses que se mudó a esta casa nueva. Es lo único que le puedo criticar a Dani. Él cada movimiento que hacía tenía que avisar dónde se mudaba para cualquier localización de la familia o del asistente social. ¿Y por qué crees que está preso, Pitu? Y por todas las acusaciones que le están diciendo. Todo se está basando, lo que yo tengo entendido, que todo se está basando en las declaraciones de la nena. Pero, inclusive, yo más que nada estoy acá para aclarar un montón de cosas que no lo puedo creer. Bueno, no es poco, pero hay un juez. Pitu, Pitu, pensalo desde el lado de quién está denunciando. Lo está denunciando una familiar que estuvo en un orfanato. Digamos, no es una familia poderosa la que viene a poner presa a un matrimonio que se comportó... Hay una jueza que desde noviembre... Hay una jueza que hizo un allanamiento y que desde noviembre está investigando y que además tiene las pruebas para haber negado una escarcelación. Digo, ¿por qué una jueza, en este caso se llama María Gabriela Lanz, habría mantenido presa esta pareja si no tuviese los elementos necesarios? ¿Tiene alguna teoría, digamos, ustedes, los amigos? Supuestamente los elementos que me estás nombrando son los que encontraron en el allanamiento, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, te comento. En el allanamiento dijeron, hay un santuario, ¿verdad? Lo tiene en la habitación de él. Tenía un par de estatuillas del gauchito Gil y de San la Muerte. Después dijeron que había ganchos de carnicero y cadenas que con eso lataban y la tenían ahí acá, encadenada. Los ganchos de carnicero lo tenían en la cocina para colgar las bolsas de las compras y la cadena, que es la única cadena que yo vi, te puedo decir, cuando fui a la casa, es una cadena que evitaba para subir a la terraza. Vos cuando subías a la terraza tenías un holcito antes de entrar a la terraza, propiamente dicho, donde ahí tenían una jaula aproximadamente de un metro cúbico donde tenían al mono, que supuestamente dicen que dormía con la nena. Después dijeron que la nena dormía en un colchón. El colchón que están hablando es donde él tenía una parejita de perros, donde casualmente mi hijo jugaba con los perros y con los cachorros del perro, donde la nena también estaba ahí y la nena dormía con su hermana en la habitación. También dijeron que había muñecas en una pieza de la nena. Sí, eran dos nenas. O sea, había muñecas. Creo que es algo medio... Es lógico, creo, que en una habitación de mujeres haya muñecas. Qué sé yo. Pitu, hay varias cositas que me interesa saber de cuando vos fuiste a la casa o fue tu hijo. Por ejemplo, ellos tenían garage. En ese garage guardaban un auto. ¿Vos lo pudiste ver alguna vez? Porque supuestamente, según la justicia, en el garage vivía la chiquita con el mono. ¿O no? Otra cosa, cuando vos fuiste, ¿la viste limpia? ¿O la viste... Comió, por ejemplo, comió con usted y comió buena comida? ¿O la viste como una chica que no tenía ganas de comer nada? Bueno, te comento lo del garage. Yo estoy parado al lado de la casa de Daniel. El garage que ustedes están viendo es una herrería que no pertenece a la casa de Daniel. Es una herrería donde casualmente tengo tres o cuatro máquinas del gimnasio reparándose. Si vos levantás la presión, no encontrás máquinas de mi gimnasio. Es una herrería. ¿Y en la casa anterior? Sí, lo que ustedes están diciendo es que la nena... La casa anterior no la conocí. La casa anterior no la conocí. Lo llevé un par de veces a la puerta de la casa, pero nunca entré. No sé cómo es la casa anterior. ¿Y tú? ¿Y dónde está? Y con el tema de... Claro, hace poquito. Falta responder el tema de la comida. Y el tema de la comida, te comento. La nena, obviamente, al tener un retraso madurativo, hacía cosas incoherentes. Quizás a esa pequeña discapacidad. Las noticias estaban diciendo que comía la comida del perro y la comida del mono. Y en ese momento ellos la pegaban o la castigaban o la maltrataban. La nena, nosotros estábamos comiendo y la nena hacía actitudes como querer comer la comida de los perros y darle una empanada al mono y de la misma empanada comer ella. O sea, delante mío lo hizo eso. ¿Me entendés, Mariana? O sea, no es que ellos le daban comida de sobra o comida de los perros. Ella misma, dentro de su incapacidad... Pará, dejame terminar de hablar. Dentro de su incapacidad, esas pequeñas cosas. Como esconderle comida dentro de los floreros o comerse el pollo crudo de la heladera o querer agarrar una olla caliente. También se puede interpretar eso, como lo estaba diciendo el doctor, como actitudes imitativas, ¿no? De acuerdo a la vida que llevaba la nena, si realmente convivía con el mono. Está acostumbrado a comer la comida del mono, le resultaría habitual compartir una empanada con el mono. Mirá, eso la verdad que no... Eso sí que lo desconozco. Yo te vuelvo a repetir. Disculpame, tu esposa es docente. Las veces que fuimos a comer a la casa de Dani... ¿Cómo? Disculpame, dijiste que tu esposa es docente, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y habló con la nena. Inclusive, la nena no fue... ¿Vos sabés si la nena hacía algún tipo de terapia, de rehabilitación? Muy retraída la nena. Sí, pero tenía fonaudióloga, psicopedagoga. La nena... Sí. No, eso desconozco. Lo que yo sé es que la nena no iba al colegio, no la aceptaban en los colegios. Lo que me dijo Dani a mí, no la aceptaban en los colegios por el tema de que al no tener los papeles legítimos de adopción, sino de tenencia, no la podían ingresar. Inclusive, mi señora... Tenía el certificado de discapacidad. Con el certificado de discapacidad viene una obra social obligatoria que cubre terapias para diferentes discapacidades. Eso la verdad que lo desconozco. Y aunque no tenga ningún papel en el colegio, tiene la obligación de recibirla igual y la maestra es la que hace la denuncia. Pero además, Mercedes, la ausencia del Estado... Eso la verdad que lo desconozco. Inclusive, mi señora... Está notable. La ausencia del Estado, la falta de control sobre una chiquita que ni siquiera tenía una adopción definitiva. Yo creo que un poco... No sé si me equivoco, pero es decir... Absolutamente. La responsabilidad... ¿Cómo puede ser una nena que esté dada en adopción o no tenga el control de quién tiene que ocuparse? Adopción transitoria. Hay que insistir con esto. Porque si bien, como decía Magdalena, hay controles, digamos, claro, en la guarda. Hay controles cuando es una adopción ya, digamos, consumada. Los controles tienen que ser muy superiores cuando es justamente en guarda. Porque lo que se trata es que esa chica, que ese chico que está por algún motivo sin poder estar con su familia biológica, pueda transitar hasta que la familia biológica vuelva a estar en condiciones o se encuentre una familia adoptiva definitiva. Pero, o sea, es el momento donde mayor control tiene que... Yo coincido con Magdalena que es el nudo de esta cuestión, ¿no? A mí me parece que, sobre todo, la fiscalía de Berazategui, según lo que se ha publicado, que es la que le da la guarda a esa familia, aparentemente después no vuelve y el hecho de la empanada a medias con el mono, un poco lo que vos decías, Mercedes, me da mucho que pensar. Quiere decir que era habitual que compartiera la comida con los animales la chica. O sea que hay una cantidad de cosas que se van sumando. ¿Sabés qué? Como dice Magdalena, los expertos en adopción en la Argentina, frente a este caso, dan cuenta que están horrorizados y que es sinónimo del sistema de cómo está funcionando, donde se abandonan los controles, donde no se hacen seguimientos y donde queda la luz, como vos decís, el nudo central, donde hoy estamos todos atrapados por el morbo de esta historia, pero lo que hay de fondo es esta falta de control y la desprotección a una menor que realmente no tuvo ningún tipo de asistencia. Justicia de pobre, Magdalena. Justicia de pobre, se produce de menos. Digo, por eso a mí me sorprende, frente al testimonio de Pitu, el escenario que está planteando él, porque vos decís, si estaba hace nueve años y aparece desnutrida, si la nena en la cámara Gesell declara muy en contra de sus padres, por eso la tenés seis meses adentro, como están desde hace tiempo, y encima vos decís, a ver, supongamos, vamos a creernos que hay toda una gran operación acá contra este matrimonio, ¿hay alguien poderoso del otro lado? No, hay una hermana de 18 años que vive en un orfanato. Digo, ¿desde dónde podemos construir semejante injusticia? ¿Y por qué una nena mentiría? Una pregunta para ti, Pitu, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Porque la declaración surge de parte de la nena, la nena declara y ella es la que dice que la golpeaban, ella es la que dice que le daban de comer las sobras y que no podía ni siquiera agarrar las sobras del mono y todo eso. Pitu, yo digo, cuando vos escuchás todo esto y vas un poco para atrás, en algún lugar creés que quizás te podés estar equivocando, digamos que realmente esta era una realidad en esta familia que quizás frente a sus amigos o a la gente con la que se relacionaban socialmente trataban de disimular. Mirá, yo hoy creo en Daniel y creo en que todo lo que está pasando la verdad que es una tremenda pesadilla. Ojalá que en algún momento puedan hacerle alguna nota a Guadalupe, que es la hija biológica. Nosotros hablamos, nos llama ella porque no está acá en la casa, nos llama ella para contarnos cómo va todo y la verdad que está muy, pero muy destruida. ¿Y qué dice? Inclusive mostraron fotos. ¿Me escuchás, Mariana? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchás, Mariana? Te estoy escuchando. Mostraron fotos en la tele donde está Daniel con su señora en una mesa con un par de carabelas y un par de cositas que habían dicho que era un rito a San la Muerte. Te comento ese día en particular, ese día era el día de Halloween. En esa foto, si vos la podés llegar a rescatar, hay una bolsa verde, que esa bolsa verde era un regalo para mí.